¿Sabe usted hasta qué edad es normal que un niño moje la cama? Pues tenemos la respuesta. En nuestra sección familia le mostraremos cuáles son las causas por las que, después de la edad preescolar, algunos niños continúan teniendo este problema y cómo se les puede ayudar para que lo controlen. Que un niño moje la cama es un problema que millones de familias enfrentan cada noche. Se trata de algo muy común entre los pequeños, pero que deja de ser normal cuando se extiende hasta la edad preescolar o la adolescencia y es cuando se debe conocer el motivo. Pudiera ser por algún problema que esté teniendo en la escuela, algún problema en su casa, cuando hay mucha ansiedad, por ejemplo, del niño, un niño muy sobreprotegido, un niño que todavía duerme con sus padres, un niño que no lo dejan tomar sus propias decisiones, está creciendo, está teniendo 3, 4 años, ya debería tener un control de esfínteres, pero está siendo tratado como un niño de 1 o 2 años. Muchas madres de familia toman diversas medidas para evitar que sus hijos mojen la cama cuando duermen, como en el caso de Carolina Osorio. Así como con ella, en la noche yo lo que hago es que no dejo que tome mucha agua y si está haciendo frío, pues abrigarla bien para que no le dé frío, o sea, que no se le pongan al lado los pies porque a veces cuando tiene los pies así heladitos es cuando se orina más. Expertos en el tema recomiendan a los padres de familia no avergonzar a sus hijos cuando están grandes y continúan mojando la cama. Nada que avergüence al niño, que lo señale, que lo critique, que se vuelva cuestión de burla, va a funcionar. Porque lejos de ellos, mire, el niño quiere dejarse de hacer pipí, pero muchas veces no está dentro de sus capacidades, digámoslo así, ¿verdad? No ha madurado el esfínter, entonces está en problemas, digámoslo así. En caso que su hijo o hija sufra este tipo de problemas, hay muchas formas en que usted como padre puede ayudarle a superarlo. Que le tengan cuidado los niños, que lo sepan. Como a veces los niños dicen, vea, que quieren orinar y todo. Porque mi niño me dice, mamá quiere hacer pipí, yo me levanto con él y a la hora que sea, vea, hay que tenerle atención a los niños. Hay que tratar de modificar esta conducta, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en familia, tenemos que darle mucho amor y tenemos que saber cuál es la causa emocionalmente hablando. Pero también debe descartarse que el niño tenga problemas en sus villas urinarias consultando con un pediatra o con un urólogo infantil lo que está sucediendo. Nancy Barahona para Tele2. Psicólogos afirman que es normal que un niño moje la cama hasta los cuatro años, pero a partir de esta edad, si continúa haciéndolo, se debe detectar si existe algún problema emocional o físico. alerta, alerta con los hijos.